hola amigos como están bienvenidos a este su canal de luis y brián blogs y bueno ayer si digo ayer porque ya son las 2 y 8 de la mañana del día domingo ayer fue un día bien productivo hice muchos pasteles pero lo que no saben ustedes es todo el desastre que queda después ya saben esto pero se lo puede volver a enseñar así que empezamos con este vídeo 2 qué este desorden de estar lavando trastes más trastes mancas más trastes más trastes trastes la verdad que eso es un trabajar que uno tiene que hacer aparte de hacer los pasteles está quedando chantilly y pues miren me compré unos audífonos para estar escuchando música y ahorita estaba escuchando música pero dije yo voy a hacer un vídeo enseñándoles pues porque tengo que tenerlos al tanto informado de lo que pasa en mi cocina lo que pasa diariamente conmigo y pues así estamos empezando este día domingo ya descansé chicos descansé mucho después de hacer los pasteles me quedé dormido como una hora porque no venían a traer un pastel lo vinieron a traer de ahí cenamos con victor y de ahí esperé que se me sentara la comida dormí y me acabo de levantar para hacer un pastel que tengo que hacer para este día domingo que lo van a traer a las 12 del mediodía créanme amigos que hay veces que no tengo nada de ganas de bajar pedidos para el domingo porque cuando tengo mucho trabajo el sábado termino bien cansado y seguir trabajando el domingo me sale muy pesado pero ahora lo que voy a hacer es que desde el jueves voy a estar haciendo todo el pan y así el viernes levantarme ya relajado a la hora que yo quiera y ponerme a rellenar los panes otra cosa de lo que yo he dicho es que los viernes no voy a agarrar absolutamente ningún pedido porque eso me atrasa muchísimo ya lo comprobé es mentira sí y que no me voy a atrasar si siempre me voy a atrasar y pues ni modo así es así que vamos a seguir lavando trastes que es lo que toca ahorita bueno amigos ya es de tarde ya terminé todos mis compromisos pero estoy bien molesto con el vecino porque tengo más de una hora de estar esperando en la casa para venir a la piscina y resulta de que él ya se había venido y no me dice nada no me manda mensaje yo mandando el mensaje a él le llamé fui a tocar y todo y nada así que el vecino está castigado porque no me dice él que ya se había venido para la piscina me pasaron a buscar pero cuando pasaron yo andaba donde me quedé dejando unas cosas pero él no me dijo nada que ya habían pasado no me llamó y nada qué tiene que decir a qué hora se vino esto no puede ser posible vecino que no pasen la próxima vez por favor más de mi mensaje apostó 100 dólares conmigo y los perdió ahorita ajá pero me manda decir que después que está ordenando nos llevamos al víctor le dije ah qué chambroso nos llevamos al víctor y yo dije me robaron el cipote dije yo se llevaron al cipote yo no sé cómo van a hacer para mantener ese cipote dije yo yo le mandé un mensaje el vecino dice que me mandó un mensaje pero no me dice vecino ya vamos para la piscina así que chicos déjenme en los comentarios qué reto le vamos a poner al vecino ya que hoy no cuando oficialmente desde el jueves así desde el jueves no desde ahora oficialmente esta vez de vacaciones el vecino pero solo en un trabajo en el otro la otra semana tenemos muchos planes el vecino que hay a todos lados vecinos que ir a ríos, que ir a lago, que ir a nueva york, a massachusetts, a minnesota el víctor, el vecino dice y va a ir a minnesota pero yo no he dicho que voy a ir a minnesota una rillita muerta, aplastada así que vecino decide hacia donde quiere ir, solo a un lugar va a poder ir a nueva york yo creo que a la piscita de los apartamentos nomás donde vamos a alcanzar a ir ya que el vecino quiere ir solo y no quiere llevar no, no es que yo quiera ir solo, yo le estoy diciendo al vecino de que seguro mi papá cuando venga, que ya casi vienen, me va a decir que vayamos a massachusetts porque las dos veces que vino al principio en el año 2000 imagínese vecino en el año 2000 vino por primera vez mi papá a eeuu y en el 2007 también vino a eeuu y vino a massachusetts donde los amigos de él entonces cuando volví a él se fue a massachusetts a new barefoot y cuando él volvió a regresar en el 2015 vino aquí a maryland y me dijo que quería ir a massachusetts y yo le dije de que no porque en ese tiempo yo todavía no tenía muchas vacaciones de hecho no tenía nada de vacaciones y queda muy lejos retirado como a 10 horas en carro y yo para manejar soy entonces por eso no fuimos entonces los amigos de él vinieron hasta acá pero de seguro esta vez me va a decir que vayamos a massachusetts yo le voy a decir que sí porque como ya no tengo trabajo donde tenga que pedir permiso y pues y pues para traerles video a ustedes yo hago lo que sea vea así que el castigo del vecino por haberme hecho esperar más de una hora en mi casa esperando que me vinieran a traer por la piscina y ellos ya están asoleándose bañándose y todo y se va riendo se va riendo así que vecino queda cordialmente invitado a leer los comentarios en este video verdad de los retos que le van a poner y vamos a escoger el más extremo espero que le pongan el vecino caminando en tacones hijo le quiero ver eso no pero se los conseguimos a que estén esos baratillos ok bueno apúrense porque vamos a salir a una más impresión vamos a ir a comprar así que bañense bien ok va a safe way safe way safe way safe way así dijo la vecina safe way y es safe way safe way ok o dejan victor dice que ya puede nadar vaya quítense la ropa por favor hijo bueno vamos a bañarnos vamos a quitarnos este este cloro meados todo lo que tengas acá en esa piscina y nos vamos a poner refrescantes y olorosos ya volvemos recientos cuarenta y seis minutos más tarde bueno amigos aquí vamos ya bien bañados todos saluden hola 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 ya vamos bien bañaditos a como es olorosos y vamos para comprar al giant allá la vecina nos está esperando porque ella viene de trabajar y se bajó en el metro y se fue directamente ahí que está cerquita entonces ya estar que se la llevan los los cuatro vientos de enojadas porque ya rato llegó y nosotros que el vecino no se apuraba vea vecinos si bueno amigos ya nos venimos a con no bueno ya estamos terminando por eso estoy grabando ya terminamos de comer casi la vecina está ahí jaspando el papel el vecino chupando de los dedos y más lo hace bien para que hablen y vea vecino los cinco dedos los cinco vecinos le ha reto que se chupe los cinco tíos no vea vecino qué le pedimos entonces entonces lo hice vía Hasta colorada se pone, vecina, mire que chapudita se puso. Ay, que está bien roja. Si puede, sin callar. Sí, mire vecina, que bien nos vemos, mire cómo me veo el cuti, mire ahí. No se asolvió ahora. Así que vecina, usted ya sabe lo que me hizo el vecino, verdad. Mira, perdí una hora y media de piscina porque es bien a gusto. Vámonos, no está tu tata, me voy a llevar el chipote, se lo llevó. Oh, eso dijo, no es que yo le dije a mi amor, a veces... A veces está dormido, a veces está invernando. No, no, no ha de estar dormido, se fue de soltero, le dije. Ah, es que usted siempre piensa que yo estoy con la novia, ¿verdad? Se fue de soltero, le dije. Por eso le dejo a la bendición. ¿Verdad, Víctor? No veáis o qué no. La vecina está en casa y yo hice así. La vecina siempre dice que yo estoy con mi novia. Posiblemente. Pero no, las cosas no son así. No son así. Estamos llenos, venimos a comer al Wendy's. Satisfecho, vecino. Yo no me he enviado todavía. Ah, pues, ¿cómo se dice ahí? No se ha satisfacido. Miren, mis hipotillos, la bendición cachetona. Ay, Víctor, qué lindo, qué lindo, Víctor, qué lindo. Víctor, qué lindo, Víctor, qué lindo. Mira esa película, qué bonita. Vecina. Están filmando. Es la nuera mía. Uy, papá chupándose. La que no era. Vecino, ¿qué van a decir? Vecinos en Chiló, vaya vecino. Más que pica, eh. Uy. Hasta Chilito se ve el vecino aquí con el teléfono. Bueno, amigos, terminamos este video con esto. Miren lo que me regalaron. Son, es masa de galletas. David, David, David's Cookies. Las personas que vivían antes en este apartamento, pues, quizás no han podido, bueno, hasta ahora no han podido cambiar todo su correo. Entonces, llegó correo a ellos. Menos mal que ellos todavía viven acá. Entonces, se los llevé. Porque vi que era un correo importante. Les vino un cheque y ahí se los llevé. Y ellos me regalaron estas dos, dos combos, como decimos en El Salvador. Vamos a abrirlos. Vean. Dicen que estas David's Cookies son buenas, no sé. Y miren. Ya viene la masa, wow. La masa hecha para hacer galletas. Esta es de Edible Gourmet Chocolate Chunk Cookie Doll. Miren. Wow. Así que amigos, esas dos cosas, vamos a hacer galletas a ver cómo quedan. Y bueno, con esto despido el video. Ya saben que si les gustó, le denme un like. Compártanme en las redes sociales con sus amigos. Vayan a mi Instagram. Ensíganme como arroba luis-bajo-sebrián. Y nos vemos en un video próximo. Adiós. 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 Gracias.